Es tatuado, ¿no? Sí, es más que la región. Platíca, o sea, ¿qué vemos tu presencia aquí en Cancún? Esta es la tercera vez que estoy aquí en Cancún. Ya he venido en otras ocasiones a dar conferencias y charlas también y capacitaciones sobre animación 3D. En este caso vine a presentar un cortometraje que estuvimos trabajando este año que se llama Caminandes. Y de hecho ahora, el viernes, vamos a estrenar un segundo capítulo. ¿Caminandes es un personaje? Es una serie que involucra varios personajes. El principal es una llama, un guanaco, que vive en los Andes, en el sur, y que es un paisaje muy característico, así que tiene unas aventuras muy particulares. Muy bien. ¿De qué se trata la conferencia que vas a impartir? Vamos a presentar tanto a nivel artístico lo que es el corto en sí, pero también vamos a mostrar un poco del proceso de cómo se realizan estas animaciones 3D, porque en este año mi visita también involucra un par de capacitaciones, unos cursos que vamos a llevar a cabo y vamos a mostrar cómo se hace esto de la animación 3D, no de este mundo de hacer dibujos animados. Es un poco lo que hace estudios Pixar y demás, esa animación por computador. Exactamente. Uno no dibuja cuadro a cuadro, sino que lo dibuja en la computadora y le da la vida a través de ahí, la iluminación, y los vuelve a la vida. Entonces, ¿es el futuro del cine? Pues sí, del cine también, porque incluso en películas en donde están involucrados actores hay animaciones de este tipo, ¿no? Sí, hoy en día están en todo, desde lo que es hasta publicidad, incluso a lo que es cine y televisión, la animación 3D está en todos lados, incluyendo videojuegos. No es muy diferente de lo que vemos en el cine. El sistema es prácticamente lo mismo. Muy bien. ¿Quién puede aprender? Es fácil, digo, me... Quiero, quiero decir, claro, fácil para quienes ya tienen una experiencia y una carrera en edición, en animación, que manejan los programas de alguna manera. ¿Es fácil dar ese paso a ser creativos, a poder llevar a cabo animaciones que parecen reales? Sí, sí, sí. Está abierto a todo el mundo. De hecho, el software que utilizamos, el programa de animación que utilizamos es libre y gratuito. Entonces puede descargarse desde internet y cualquiera realmente puede acceder a hacer esto. Hay mucha documentación en YouTube, tutoriales y... Es una linda comunidad, se llama, ¿no? Pero al final hay que tener talento, hay que tener sensibilidad, creatividad para poder hacerlo, ¿no? Tiempo, más que nada, primero. Y dedicación, porque es un proceso muy lento. ¿Sí? El crear estos personajes lleva desde hacer cada uno de los puntos que lo crea, la textura, el cabello, las iluminaciones. Entonces, es un proceso lento, es bastante largo, ¿no? Es que lo haces todo en la computadora. Claro, pues simplemente hay que dibujar, ¿no? Sí, básicamente sería como volverlo... Sí, realmente hay que dibujar. Si no haces un dibujo, si no eres artista para hacer un dibujo, pues no puedes seguir de ahí. Aunque, si alguien hace el dibujo, tú como animador me imagino que puedes animar ese dibujo, ¿no? Sí, realmente un animador, el que realmente se nota que es el animador que lo lleva, puede tomar un cubo y darle vida. Puede tomar una esfera sin ojos, sin brazos, sin nada y darle vida a algo así. Eso realmente es el arte. ¿Y a ti qué más te apasiona de tu trabajo? Me gusta... La animación me gusta muchísimo, lo disfruto mucho, pero la parte de la iluminación y de cambiar el estado de ánimo, cambiar la iluminación, la fotografía, los colores, para que pase de una escena triste a una escena feliz y para que transmitir, ¿no?, con la escena y los colores. Yo aquí tengo dos postales de tu trabajo, es parte de los cortos que tienes en Caminanzas, ¿no? Y es la llama de la que tengo que tener estas fotografías o postales. Sí. Y es muy expresiva la llama. La verdad, tiene una cara de angustia que no puede poner. Pobre, sí. La verdad que en el primer capítulo de Caminanzas, que está en caminandes.com, lo pueden ver también, o en YouTube también, la pasa un poco mal. Hay muchas llamas, muchos cuenacos en el sur de la Patagonia. Hay una ley que los protege, pero el único predador que tienen, casi ya está extinto, el puma. Entonces hay muchos, muchísimos. Y les cuesta quizás cruzar lo que es la carretera y eso. Y el primer corto podemos ver esta misma tragedia, ¿no? No, no tan tragedia, sino es un caricaturo. Hoy en día, la competencia me imagino que es mucha. ¿Tú cómo has sobresalido? ¿Cómo has hecho para sobresalir? Lleva mucho tiempo, ya hace unos 10 o 11 años que estoy con esto, con lo que es animación. Empecé a colocar mis trabajos en internet. Y luego, mientras más te dedicas a un estilo en particular, y le pones mucho, mucho tiempo a ese estilo, es como que te ayuda a sobresalir. Pero siempre practicando en otros también. Y a la altura de este trabajo que ya tienes hecho y los juegos que has tenido, ¿qué aspiras a hacer? ¿Dónde está tu mirada? Y me gustaría seguir haciendo, vivir de hacer dibujos animados y caricaturas, más allá de lo que es el software y promover esta cultura libre. El corto también está liberado bajo una licencia Creative Commons, que es una licencia que permite rehusarlo, compartirlo, estudiarlo, o descargar de internet los archivos que hacen al corto este personaje, se puede descargar incluso, y compartirlo, ¿no? Esto de hacer y no encariñarse tanto con, ah, es mi personaje, es mis derechos. Sino compartirlo, ¿no? Y hacer más y hacer esta colaboración en la comunidad. ¿Eso es tu objetivo? ¿Ahí es donde empiezas a llegar? Sí. ¿De algo se tiene que vivir? Si no tienen los derechos, ¿entonces de qué? Y de que la gente, por ejemplo, este tipo de proyectos, la gente compra por adelantado, en corto, o también compra los archivos por adelantado, pero tienen una licencia libre, entonces lo compran a modo de donación. Hay mucha gente, hay gente que cree que si lo doy gratis no hay nadie que va a colaborar. Y quizás hay mucha gente que no lo hace, pero realmente cuando uno ofrece estos archivos de manera libre, hay mucha gente que dice, ah, que bueno, lo voy a donar y a la vez voy a tener los archivos y compartir. Es un poquito como Wikipedia, ¿no? Que finalmente es gratuito. Exactamente. Pero viene de los donativos. Claro, o si no, incluso bandas como Radiohead, que hicieron con este álbum también, que lo daban a cualquier precio. O sea, no es que le colocaban a este precio, creo que en Rainbow se hicieron no colocar este precio específico, sino dejarles a la gente que ponga el precio. Y hay mucha gente que lo compraba a un dólar o nada, y hay mucha gente que lo compraba al doble, triple o cinco veces lo que costaba. Muy bien. Platícame, por favor, cuándo te van a poder ver Pablo Vázquez, estoy platicando con Pablo Vázquez, que es artista de animación 3D, que es invitado a la Universidad de Anáhuac. ¿Cuándo van a poder platicar contigo? Mañana mismo, mañana a las 6, 7 y media de la tarde, vamos a estar en la Universidad de Anáhuac, vamos a dar una charla sobre Caminandes, y también pueden acercarse por Internet, en Facebook también, acercarse a Comunicación en Agua Cancún, y hay mucha información acerca de los cursos que se están dando para hacer este tipo de trabajos de animación 3D, y de la charla que vamos a dar mañana. ¿Tiene algún costo? La charla es libre y gratuita. Sí, mañana sí. Hay que anotarse nada más así para que puedan ser. Y también, o los que prefieren, a forzar. Así como en Internet. Pablo, pues muchas gracias, gracias, me da un gusto conocerte, saludarte, y pues ver tu trabajo. ¿Aquí anda en la Anáhuac, no? Sí, ahí anda suelta por la Anáhuac, vino desde la Patagonia. Sí, estoy viendo aquí una postal de este personaje que se llama, ¿cómo? Coro se llama, significa guanaco pequeño en el idioma de allí, de la Patagonia del Sur, que es Tehuelche. Muy bien, y este coro se está en la Anáhuac, aquí de Cancún. Entonces, mañana 7.30 de la... 7.30 de la tarde, en la Universidad de Anáhuac. Mucho gusto, Pablo, que tengas mucha suerte. Muchas gracias. Y ahorita le vamos a compartir aquí a nuestro público de Twitter y de Facebook la foto de esta pequeña llama, coro se llama, y que ya está en la Anáhuac, esperando que usted vaya a conocerla mañana. Gracias. Muchas gracias. Que te vean muy bien, 8.25 mensajes.